A ver, hace pocas horas tuvimos lo que fue la actualización 18.10, la cual nos trajo diferentes novedades en el mapa. Las principales novedades, o entre las principales novedades, está lo que es la aparición de un nuevo cubo en acantilados aerosos. Salió lo que es dentro de acumulados aerosos, lo que es en el edificio número 2. Podemos ver que hay un pequeño destrozo, bueno, es decir, enorme destrozo. Y tuvo lo que era en esta zona, podemos ver lo que eran las letras, que están indicando que sería Kevin del cubo que apareció en el capítulo 1. Al parecer estaba lo que era en esta zona encerrado. Y creo que al sentir lo que es la presencia del cubo dorado, hizo lo que es salir, obviamente, para poder interactuar con él y tener más Kevincitos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo todos los cubos ahora mismo? Ya van. Con este sería el tercer cubo que hace la interacción al cubo dorado, o más dicho, su tercer despertar. Ahora bien, otra de las novedades que tenemos sobre los cuervos. Tendremos lo que es cuervo morado y otro dorado. Lo que es el cuervo normal, ese nunca nos va a dar nada, como vieron, acabo de matarlo y no me dio lo que nada. Lo que son los cuervos dorados y morados, como este que está aquí, al matarnos nos dropea lo que son armas de rareza épica. También nos da lo que es un muslito, o muslote porque es un muslito grande, y lo que son municiones. Esto es lo que nos estaría dando lo que es este cuervo. Así sería el diseño, o como se vería un poquito más cerca lo que es el cuervo morado. Lo que sería el cuervo morado. Y también nos pueden dropear lo que es, como dije, armas de rareza épica. De diferentes tipos, puede ser escopetas, fusiles, subfusiles. O sea, puede dropear lo que son diferentes armas. Aquí dime de dropear lo que es un subfusil, si no me equivoco. De rareza épica. Aquí este sería lo que es el cuervo dorado. Este nos da lo que son armas de rareza legendaria. Este sería el diseño. Tendría lo que es un brillo dorado. Y al matarlo nos estarían dropeando lo que son armas legendarias. Igual nos darían lo que son municiones y lo que son muslitos. Una de las cosas más importantes que ha hecho Fortnite en lo que es la parte de actualización. Que prácticamente todas nos hemos quejado es la parte de la experiencia. Aumentando lo que es la experiencia para lo que son las tarjetas y lo que son las misiones. Lo que son las tarjetas diarias tenemos 30 mil. Lo que son las tarjetas de personajes nos estarían dando lo que son también 30 mil de experiencia. Además también se han agregado lo que son dos nuevos NPC. Ya nos estarían dando lo que es más experiencia. Cosas que no estaban haciendo antes y sabemos que ha sido un poco más complicado subir en esta temporada que en temporadas anteriores. Lo que es en esta actualización podemos encontrar lo que son dos nuevos NPC. Uno sería lo que es pábula sombría que la podemos encontrar en Alameda Afligida. Cerca de donde está el cubo de Alameda Afligida donde está la nave que chocó. El segundo es devurador. Lo podemos encontrar en lo que es pozo de pizza. Ahí interactuamos con cada uno de ellos y por ahí mismo aprovechamos y aceptamos lo que son las misiones. Estos serían los dos NPCs que se agregó en esta actualización. Y por último tenemos lo que es el nuevo Splash que acaba de agregar en esta actualización. Salpicón saludable picante. Esto lo podemos encontrar lo que es con Salchichón igual que el Splash normal. Este nos da lo que son... Nos cura lo que es toda la salud. Además de esto nos cura lo que es en el escudo. Usamos lo que son cinco para poder completar lo que es la barra azul. De que sería el escudo. Lo que es el efecto de velocidad igual que el picante no... En este caso creo que el picante dura menos. Y lo que es con el Splash tiene lo que es una duración de un minuto. Además hay que estar a la espera de la activación de lo que son las otras dos armas que... Por ahora no podemos encontrarla en ninguno de los... De los POPRE o con los NPCs. Y si ya está aquí puedes regalarme lo que es un buen like. Suscribirte para poder llegar a la meta de lo que son los 500 suscriptores antes de finalizar lo que es el año. Y nos vemos en un próximo video.